Derechito al vicio, somos R.A.S.C.E.N.E. y en esta ocasión especial seguimos trayendo más cartas del universo de Among Us en esta tercer colección de nuevas cartas coleccionables. Como han visto en nuestro video anterior, vienen con skins bastante sencillas, pero queremos completar, queremos completar el masito con tres sobres más, así ya tenemos para jugar cuando estemos en el invierno siberiano. Pero bueno, antes queremos darle un mega saludo a nuestros seguidores de siempre, a Leonel, el hijo de Laura Panelo, que hace poco consiguió la carta que buscaba, también a Withernether, otro saludazo para Elpa, que siempre nos escribe, para Robloxian Sai, para ShigaChat YouTube y para SoyTheErmic, que también tiene su canal de YouTube. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por bancarnos, ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Pero, 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 no podíamos hacer esto sin nuestro auspiciante, nuestro auspiciante de esta ocasión, que es Atún Natural. Atún Natural lo podés conseguir con aceite o con agua y te sirve para sándwiches, te sirve para sándwiches, no importa la marca, no importa el supermercado, siempre que esté de oferta, Atún Natural. Además, seguramente habrán escuchado que el Atún Natural le hace bien a tu cabeza porque tiene fósforo, fósforo que te va a ayudar para la tarea, te va a ayudar para hacer trampa en el colegio, ahora que no. Pero bueno, vamos a abrir el primer sobrecito de la Among Us, de la colección número 3. ¿Cómo serán los sobres de la primera colección? ¿Cómo serán los sobres de la segunda? ¿En algún momento no lo vamos a encontrar? No lo sabemos, pero mientras tanto, mientras tanto vamos a tratar de usar la fuerza, la fuerza de la Among Us, la fuerza del sospechoso para poder abrir este sobre, que está recontrasellado. Y ya nos encontramos la primera carta, que es el Among Us Rick. El Among Us Rick con tareas 36, sabotaje 27 y voto hasta 88 y 91. Muertillas tiene el Among Us Rick todo amarillo, todo canoso, como, no sé si lo conocerán a Rick Sánchez. Rick Sánchez de la serie de Rick y Morty. Este es lo más, seguido por el Among Us papá o el Among Us mamá con tareas 66, con sabotaje 59, con votos 71 y 43, puntajes de muerte. Este Among Us es refamiliero, este Among Us compra los combos de McDonald's por completo. Después tenemos el Among Us mate, el Among Us sirvienta con tareas 99, sabotaje 87, votos 32 y muerte 77. Está ahí, como cosplayer de coso, de Mukama, como cosplayer de, ¿quién puede ser? De varios personajes de mates. Después tenemos al Among Us Globo, el Among Us de fiesta con tareas 55, sabotaje 88, votos 58 y muerte 33. Es bastante sencillo de cosplayar. Y por último tenemos al Among Us gorrita. El Among Us gorrita tiene tareas 67, sabotaje 35 y una gorra que te puede decir que tiene 93 de votos, 42 de muerte, que es poquito, pero más que la anterior. Pero bueno, el Among Us con sombrero es como el accesorio infaltable entre los Among Us. Pero bueno, me gustan las gorritas. Me gustan las gorritas que tienen diferentes sellos, diferentes marcas. Por ejemplo, las marcas deportivas o las gorritas gamer que tienen, vieron, las marcas de las bebidas energéticas que más tomás. Me gustan ese tipo de gorritas. O las gorritas que son también las de competiciones, como las de Fórmula 1. Pero bueno, vamos a abrir más cartas de Among Us. Vamos a ver que en la parte de atrás son todos rojitos. Pero la primera que nos sale en esta ocasión es otro Among Us familiero. Otro Among Us que tiene a su pequeño Amonguito en la cabeza, acompañándolo en el trabajo, en el espacio exterior con 75 puntos de tarea, 36 de sabotajes, 81 de votos y 92 de muerte. Nada mal. Sigo por el Among Us, me resbalo, me resbalo. Con 93 de tarea, sabotaje 79, votos 45 y 68 de muerte. Tiene la plaquita que vos pones cuando el piso está mojado. Y nos volvemos a encontrar a Among Us milico, la Among Us de la naval. El Among Us con 82 de tareas que vimos en nuestro unboxing anterior. Y después tenemos al Among Us doctorazo. ¿Es un doctor? Claro que sí, con tareas 43, con 88 de sabotajes, con 79 de votos y ¡ah! se me mueve la cámara. Y 91 de muerte. ¡Wow! El Among Us doctor te puede recetar paracetamol. Y después tenemos el Among Us cumpleaños. El Among Us cumpleaños, el que va a tu cumpleaños con 98 de tareas. Con un regalillo en la cabeza. Que no sabés qué puede ser, puede ser un regalo de bazar, puede ser un regalo de oficina. Pero el regalo siempre es necesario, aunque sea un chupetín, siempre. Te alegra el día. Pero bueno, vamos a ver qué. El último sobre está rico, entre sellado. Está más sellado que telaraña de Spider-Man. Más sellado que habitación de tu waifu. Más sellado que empanadas sin relleno. Es terrible que una vez me pasó. O una vez nos pasó, encontramos empanadas que no tenían nada dentro. Era empanada diet. Empanada life. Puro aire tenía. Pero bueno, nos encontramos al Among Us ejecutivo. El Among Us Gentleman. Con 55 puntos de tarea. Y que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Otro más! ¡Otro Rick Sanchez! ¡Otro Among Us Rick Sanchez! Totalmente amarillo. Con 36 puntos de tarea. Me sirve. Ahora quiero el Among Us Morty. Después tenemos el Among Us en casa. Este es el Among Us que se la pasaba haciendo los b-chats así sin usar pantalones mientras estaba haciendo la conferencia en Zoom. Mientras estaba con la cámara prendida, el tipo estaba sin pantalones porque la cámara le daba solo en la cara. Hay muchas personas que son así. Muchas personas que hacen Zoom. Y tenemos otro Among Us familiero. Otro Among Us familiero ahí con su pequeño Amonguito. Por último, el Among Us luces de fiesta. Esas luces que vos pones para Navidad, para Pascua, para el cumpleaños. El Among Us de fiestas tiene 88 puntos de votos. Bastante bien. Pero bueno, entonces ya con estas cartillas podemos completar nuestro mini-deck. Ya con 30 cartas ya podemos armar un mini-deck del Among Us. Para jugar, para pasar el rato, para divertirnos en la lejana y fría Siberia. O en diferentes lugares también, claro que sí. En el subte no creo, no creo que pueda jugar en el subte. Pero tengo a Rick Sanchez, tengo al Among Us Rick Sanchez. Wow. Ahora sí, somos RCC. Esperamos que esto te haya divertido o hecho pasar el rato. Pensar cómo armar masitos con sobres. Y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por escribirnos. Gracias por saludarnos. Gracias por ser parte de RCC. Derechito al vicio. Siempre. Y antes de irnos queremos darte este mini consejo. A veces pasa que no conseguís las cajas de tus colecciones pasadas, de tus colecciones favoritas. Pero podés conseguir los sobres. Entonces, ya con tener 6 sobres de una colección de estas pasadas, ya vas a poder armar tu masito. Tu masito para jugar, tu masito para intercambiar y para ir consiguiendo mejores cartas. Capaz no consigas la caja, pero recuerda, un mazo se puede armar de sobrecitos. O bueno, también pasa con otros juegos de cartas. Vamos a RCC y nos vamos bien, derechito al vicio. Muchas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!